Hola, buenas familia. Hola familia, ¿qué tal estáis? Pues vengo porque ha habido gente que me ha dicho que no sabía cómo se hacía la borraja y que era la borraja. Y ya le he comentado que la borraja es una verdura. Entonces, como las voy a hacer para nosotros aquí a casa, yo pues así la hago y les digo cómo la tienen que limpiar. O cómo la limpio yo por lo menos. A ver. Como ya le he quitado lo que es el tronco, digamos, luego de esto de aquí hay gente que le quita esto de alrededor. ¿Sabes? Que lo hacen así y le quitan. Pero yo no se los quito y no hace falta. Entonces yo le corto lo que es esto, la hoja, y esto pues se parten a trócicos y se echan en el agua. Para lavarlas, claro. Entonces, voy a hacer unas pocas más, ¿ves? O sea, le quitas la hoja y al agua. Si os dais cuenta, el toby aquí siempre de ayudantes de cámara. ¿Ves? O sea que así se limpian, ¿vale? Entonces ahora las voy a limpiar todas y voy a partir también las patatas. Y luego vuelvo y os digo cómo continúa. Venga, hasta ahora. Volvemos. Ya las he lavado, las he cortado. Así a unos trocicos, ¿sabes? ¿Lo veis? Y ahora en la olla le he echado agua y sal, ¿vale? Y las voy a meter. ¿Esto es como el que hace judías verdes? Sí, sí hacen igual. Pues esto es lo mismo. ¿Vale? Ahora he cogido tres patatas, las he pelado. Bueno, esto no hace falta que haga clax ni nada porque no tiene que engordar el caldo. Sí, se cuece bien, sí. Y así no se deshacen, ¿vale? Las partes en unos trozos que quieras. Y así, pues... Luego tapo la olla y cuando salen las rayas cinco minutos o seis ya están hechas porque es olla rápida. Que se pueden hacer igual en la cazuela. La que no tenga olla la puede hacer en la cazuela, lo mismo. Pero le costará un poco más. Uy, que se si te ha acercado. Que me acerco y no puede ser. Que si te ha acercado mucho. Entonces ahora la voy a tapar. Eso es. Ya le he puesto al máximo. Aquí se queda. Y ahora cuando salgan las rayas, lo bajo al... Esta tiene nueve, la vitro. Entonces lo pongo al tres y cuando eso, cinco minutos y lo apago. Y cuando estén que se ha bajado las rayas, vuelvo y os enseño... El resultado. El resultado. El resultado y como las... Para que veáis que... Las como yo. Y bueno, aquí en casa. Sí. Eso. Así que ahora nos vemos. Dica un ratito. Para vosotros, ya. Eso. Nosotros tendremos que esperar un poquito. Y sobre todo eso, eh. Que la válvula de seguridad de escapada del vapor. La veis ahí. La veis ahí. Y lo veis ahí en la tapa. Siempre que esté mirando hacia la parte de dentro. Uy, que le ha dado la tos. Alto bien. Por seguridad. Pues eso que... Que ahora dica nada, volvemos otra vez. Venga, hasta ahora. Pues ya, buena. Ya está esto para abrir. Y a ver cómo... Así han quedado. Cuidado, no se empañen. No, que no se empañen. Ahí, ahí. Así han quedado. Ahora las... Voy a echar como las comemos nosotros. Se echan aquí en el plato. Tampoco voy a echar muchas. Así. Más o menos. Se escurren más o menos así. Pues... Así son las borrajas. Y... Nosotros las comemos con una chorrada de aceite de oliva. Así. Bueno, y este es el resultado. ¿Ves? Y estos son las borrajas con patatas. Muy sabrosas y muy buenas, ¿eh? Luego se hace un segundo, lo que quiera. Nosotros tenemos pollo guisado. Y ya está la... La comida para hoy. Pues nada, esto es la receta. Espero que las que no sabían lo que eran las borrajas que me lo han dicho. Pues ya sepan lo que es. Y si allí donde viven las hay, pues son facílicas de hacer. Ahora en los supermercados, me imagino que en todos los sitios llevarán borrajas. A nosotros nos encantan. Son muy buenas. La borraja, igual que la judía verde, la celga, es igual. Toda la verdura. Pues nada, si os ha gustado y es la primera vez que nos veis, le dais al like. Bueno, suscribiros si no estáis suscritos. Si queréis formar parte de esta gran familia que estamos haciendo entre todos. Que somos ya muchísimos. Casi ya 2098. 2098 me parece que somos ya. O sea, nada ya, 2100. Y eso es gracias a todos y todas vosotros. Y que eso, que si no queréis que perderos ninguna receta, ni compra, ni... O sea, vídeo que yo suba, pues tenéis que activar la campanita. Uy, suavecico. Suavecico, que es que... Es un poco temprano. Es temprano. Es un poquito temprano, sí. Pues venga, esto es todo. Os queremos y hasta el próximo vídeo. Esperamos que sea mañana. Venga, un beso. Os queremos. Adiós. Hasta la próxima.